Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Earth, soy Javier Gualix y en esta ocasión os traemos un análisis de algo que me ha sorprendido mucho. Pensé que pasar de una Surface Pro 6 a una Surface Go 3 iba a ser un poco traumático, pero no. Y ahora os voy a decir por qué. ¡Empezamos! Como siempre vamos a empezar repasando las especificaciones. Nos encontramos con una pantalla de 10,5 pulgadas, resolución Full HD, tecnología PixelSense como siempre en todas las Surface, procesador Intel Core i3-10100Y con 8 GB de memoria RAM, 128 GB de SSD. SSD, de verdad, no MMC. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre hablando del diseño. Bueno, nos encontramos con un diseño continuista, es el mismo diseño de la Surface Go 2 y de la primera Surface Go. O sea, si queréis ver algo un poquito más en profundidad, os podría remitir perfectamente al análisis de cualquiera de estos dispositivos. Entonces, pero vamos a entrar en profundidad un poquito, ¿no? Por ponerle algún pero en este aspecto, porque al fin y al cabo sí que es verdad que si algo funciona es mejor no tocarlo. Pero, jolín, yo creo que a día de hoy, cuando salió este dispositivo acompañado de Surface Pro 8, que era un poquito una revolución en cuanto a diseño, encontrarnos con estos marcos gigantes es un poco, no sé, un poco lamentable, ¿no? Por así decirlo, son muy grandes. Sí que es verdad que no lo vamos a notar a la hora de utilizarlo, pero bueno, por ponerle ahí ese pero. Pasemos a hablar de la pantalla. Bueno, la pantalla no nos podemos quejar. Una pantalla con tecnología PixelSense, que en la Surface da tan buenos resultados para mostrar colores, alcanza al 100% de la gama de color sRGB. Sí que es verdad que se queda ahí, no avanza, no da un pasito más como ocurre en la Surface Pro, con lo cual no tenemos esa posibilidad de seleccionar los perfiles de color. Es algo que se echa en falta en según qué situaciones. Pero bueno, dentro del rango de precios en el que nos encontramos, pues tampoco podemos pedir mucho más. De hecho, tampoco tenemos HDR ni tasas de refresco a 120 Hz. Pero lo que os digo, no se echa en falta tampoco. Es un dispositivo, además, pensado para lograr la máxima autonomía. Entonces, añadirle esas cosillas, lo único que va a hacer es encarecer el dispositivo y lo que nosotros pagamos al final. El brillo 400 nits de la pantalla es perfecto para poder trabajar con él fuera de casa. No vais a notar los reflejos del sol, simplemente. Además, el ajuste de brillo es automático y funciona muy bien, con lo cual se pondrá al máximo brillo y lo podremos utilizar perfectamente fuera de casa. No veremos ningún reflejo ni nada extraño. Pero por lo que más me ha gustado, esta Surface es por el peso. O sea, 554 gramitos de peso. Es súper ligera. De hecho, gracias a eso, se ha convertido en mi dispositivo para todo. O sea, era mi agenda, mi cuaderno particular, allá donde iba yo. Me la ponía debajo del brazo y se venía a Surface conmigo para tomar notas o para hacer cualquier tipo de gestión. Es increíble. O sea, de verdad que es como llevar un cuaderno en la mano. Si queréis algo que sustituya el papel, mejor que una Surface Pro con su peso, haceros con una Surface Go 3 porque de verdad que vais a notar la diferencia. Hablemos de rendimiento. Y es que, bueno, tenemos que tener en cuenta para quién está orientado a este dispositivo. Este dispositivo, su público objetivo, son trabajadores de primera línea, que son trabajadores que al final están de aquí para allá, y estudiantes, que son, pues eso, nos llevamos la Surface a todas partes. Yo soy administrador de sistemas. Entonces, cuando tenía que resolver una incidencia de forma presencial, me llevaba mi Surface Go tranquilamente. No pesaba nada. Podía hacer cualquier gestión en cualquier sitio. Además, este modelo tiene LTE, con lo cual me podía conectar perfectamente. Entonces, si queréis algo portable, algo versátil, que os solucione la papeleta casi en cualquier tipo de solución, de situación, la Surface Go 3 es vuestro dispositivo sin ninguna duda. Entonces, tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento, ¿para qué lo vamos a utilizar? No vamos a poder hacer edición de vídeo, no vamos a poder hacer renderizado 3D, no vamos a poder jugar, pero sí vamos a poder utilizar la suite ofimática Office, navegar por internet, utilizar cualquier tipo de aplicación web sin ningún problema. Y muchas de estas cosas, al mismo tiempo, o sea, no vais a notar que la Surface se atasca. Y es que además, es un procesador que consume 5W y es increíble el rendimiento que da. Me ha sorprendido para bien, lo esperaba muchísimo peor y más viendo algunas reviews. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir uno de estos dispositivos es que yo os recomiendo optar por la versión con 21 Gold, 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB de SSD. Se echa en falta quizá una versión con un poquito más de almacenamiento, pero bueno, tenemos ranura para microSD y por ahí podemos solventar la papeleta al fin y al cabo. ¿Por qué os recomiendo esta versión? Creo que es la que está más equilibrada en relación calidad-precio. Entre el i3 y el 21 Gold creo que no hay tanta diferencia. Nosotros, a pesar de haber probado el i3, funciona muy bien, pero sí que es verdad que en los benchmarks, por ejemplo, en PCMark, en PCMark, que es el benchmark que utilizamos para productividad, hemos visto muy poquita diferencia y hemos visto poca diferencia incluso con el Ryzen 7 del Surface Laptop 4, que es lo que más me ha sorprendido, pero es que al final es un cacharro que está orientado para eso, para productividad. En cuanto a cámara y micro, pues, como una imagen vale más que mil palabras, solo os puedo decir que es muy bueno, pues, porque es muy bueno, y aquí lo veis. Porque a pesar de que ahora mismo tenemos poca luz dentro de la estancia, vemos que se me ve bastante bien, no quedan estelas y se me ve bastante definido. Algo amarillo quizá, pero yo creo que es más por la luz y los colores de la habitación incluso. El audio que estáis escuchando ahora mismo es también del micrófono de la Surface Wow 3. La cámara es de 5 megapíxeles con resolución Full HD, la cámara frontal, la trasera de 8 megapíxeles, que esta resolución, bueno, podéis decir, es que es mucho para una tablet. Es que también podemos escanear documentos con una tablet, te pones Office Lens, te pones con OneNote y te puedes escanear un documento en cero coma. Es una de las cosas que se suele hacer mucho en oficina, por ejemplo. Se puede desbloquear con Windows Hello, con lo cual podemos utilizar nuestra cara directamente para desbloquear el dispositivo según encenderlo. Es que la gama Surface está pensada para esto, para que enciendas y empieces a trabajar. Hablemos ahora de autonomía. Y este es otro de los aspectos muy bien valorados en esta Surface Wow 3. Y es que Microsoft promete hasta 10 horas de autonomía y cumple. Me ha sorprendido porque cumple, a pesar de no tener procesador ARM, es un procesador X86, de los de toda la vida. Y a mí me ha hecho entre 8 y 10 horas de batería, con mi uso normal de administrador de sistemas. O sea, con TeamViewer, Visual Studio Code, PowerShell, mucho escritorio remoto, Teams, correo... Para mí, cumple. Ahora bien, queremos hacer cosas más tochas. Yo creo que cosas más tochas no se pueden hacer ya directamente porque te limita el rendimiento de la propia Surface como tal. Entonces, la autonomía la vamos a tener ahí, sí o sí, prácticamente siempre. Dependerá del brillo de pantalla y demás, pero vamos. Entre 8 y 10 horas, con mis hábitos de uso, el brillo automático. Se puede cargar a través del puerto de Surface o se puede cargar a través de USB-C o a través de USB-C. Carga un poquito más lento. Pero bueno, mira, ya que estamos hablando de USB-C, vamos a hablar de la parte de conectividad. Porque esta Surface tiene muy poquitos puertos. El USB-C y el jack de auriculares. No vamos a necesitar más realmente. Echamos en falta quizá tener un puerto USB tipo A, un puerto USB de los de toda la vida. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si tienes un dock por USB-C, lo puedes utilizar. Esta mega pantalla que tengo yo aquí detrás, que es 5K, la hemos podido conectar por USB-C. Y ha sido capaz de mover esta resolución sin problema. O sea, que el HD Graphics 615 que monta Surface Go 3 para los gráficos, ha sido capaz de mover los 5K a 60 Hz sin ningún problema ahí. Y esto sin renunciar a la pantalla de Surface Go como tal. Con lo cual estoy muy sorprendido porque ha habido dispositivos como el XPS 13 de Dell que no eran capaces de hacer esto. Y luego, en la parte inalámbrica, tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Son las últimas conexiones inalámbricas disponibles. Yo, por ejemplo, que utilizo teclado, ratón, auriculares por Bluetooth, no he tenido ningún problema, ningún tipo de corte. Y he podido trabajar con la Surface Go todo el día. De verdad que no he echado en falta mi Surface Pro, no he echado en falta mi megaordinador que tengo aquí detrás. He sido dos semanas con el dispositivo que a mí me ha enamorado, la verdad. Vais a pensar que soy muy talibán y que mi opinión es subjetiva, pero es que a mí me ha encantado el dispositivo. Y bueno, vamos a hablar cómo es el primer dispositivo que tenemos con Windows 11 de fábrica. Vamos a hablar de lo que ha sido la experiencia con Windows 11, en este caso con el Windows 11 modo S, que viene limitado para que instale solo aplicaciones de la Microsoft Store. La situación en la Microsoft Store ha cambiado muchísimo en el último año. Ya no es un solar. Te puedes instalar Discord, te puedes instalar OBS, te puedes instalar Office desde la Store e incluso Firefox. Pero me ha faltado una aplicación. Me ha faltado una aplicación que era TeamViewer. Porque el TeamViewer de la Store está muy limitado y he tenido que sacar la Surface del modo S. Pero es muy sencillo. Simplemente tienes que ir a configuración, a salir del modo S, te pide una cuenta de Microsoft y se hace el cambio automático. No hace falta ni reiniciar. O sea, automáticamente sale del modo S y listo. Sí que nos ha faltado, pues nos hemos echado falta gestos. O sea, Windows 11 de momento, aunque están trabajando en ello, como hemos visto en la última build, no está optimizado para utilizarlo con el dedo. Sí que es verdad que la interfaz, bueno, pues se adapta, ¿no? En cuanto quitamos el teclado, se hacen los íconos un poquito más grandes y es todo un poco más touch-friendly. Pero no tenemos los gestos para las cosas que solemos hacer nosotros en el día a día. Como por ejemplo, abrir el menú inicio. A mí me parece que es algo importante. Y tienes que hacerlo todo a base de pulsar en la tablet. Pero bueno, parece que con la actualización del año que viene lo van a solucionar. Es una cosa que se pedía a gritos. Y bueno, si tenéis paciencia para esperar un poquito, en unos meses tendréis una actualización que lo soluciona. Debo decir también que es recomendable que nada más estrenar el dispositivo vayáis a Windows Update para descargar las últimas actualizaciones tanto de Windows 11 como de firmware de la propia Surface. Porque el rendimiento cambia como de la noche al día. Parece un dispositivo completamente distinto y es una de las cosas que es importante hacer. Porque he visto mucha gente quejándose del rendimiento y debo decir que es que yo cuando la saqué de la caja dije, es que estoy exprimiendo el cacharro, no da más de sí y creo que me falta potencia. Pero fue a instalar las actualizaciones y empezar a volar. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Podéis comentar con lo que queráis saber y os lo responderemos. Y nada, nos vemos en futuros vídeos aquí en Microsoft Earth. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!